Vamos avanzando por ahí, saludando también a los colegas de la música, el saludante para todos los muchachos, hombre, para todos ellos. Al Copa Teo, por acá de este ladito, Copa Meca, por ahí el saludo, Copa Meño, Copa Rupert, a todos los viejos que andan pilas por ahí, muchachos, saludantes para ustedes también, hombre, pasenlo bonito. Vamos a poner los temitas de todo un poquito, para que sigan bailando, sigan disfrutando. Allá para el Copa Chente, Cuba, saludantes a los muchachos del Estad Técnico, por ahí también el saludo, como no. Ahí les encargo, Chente, por favor, no lo vayan a tumbar otra vez. ¡Salud! ¡Árale, pues al muchachos de la cámara, que andan por ahí filmando nuestros grandes amigos de Filmación Eficente, por ahí también están transmitiendo ellos, así que... A ver, compadre, vamos a ver el saludoso, es de acá para Boni. Estamos a la hora de los corridos, Copa Beñite, por allá, al Copa Meca, nos saludamos. Al Copa Gallo. Para el Copa Gary también acá de este lado, compadre. Al Copa Gary, el hombre de la G grande. Claro que sí, coordinamos a todos. Parte del Rupert. Al Copa Rupert, también nos saludamos. Vamos al Copa Trampitas, al Chilango, ¿y quién más me dijo? Al Primito. Al Primazo por ahí saludos también. Por ahí le decimos saludos para Cintia y familia, claro que sí. Vamos, no, el hombre de la barba cerrada, Copa Bellito, dice... Me gusta cantar por ríos y ponerle la tonada. Hoy le decimos saludos para Cintia y familia, que no tienen miedo a nada. Le dicen al compañero, el de la barba cerrada. De las fuertes emociones, haciende mirarlo siempre, con los dedos en el gatillo. Y el que guste que se abriendo, y el que guste que se abriendo, de huevos y decidirá, no presume de la bienvenida. Y el que guste que se abriendo, de huevos y decidirá, no presume de la bienvenida. Y la mar del territorio, con el menor pendiente se... Y si quiere divertirse, se me va a parecer grimpal. ¡Ahora, compas, niños! ¡Es una vez como cintia y no entiendan! ¡Vamos, compas, niños! Chaparro, perro, cabrón, no respeta la perra Con una remunciación, que no tiene miedo a dar Y me dice a José Alán, traigo la nariz tapada Un adictivo pa'l sueño, eso sí nunca le falta Así se complica mejor, y en su trama corre y salga Y si hablamos de que el pase, es que la orina esperanza Anda con las chivas, el lleno Con rifle y en pechera, se la pasa bien alerta Al que siempre está de todo, para que nadie se quita Es como el cable de acero, en realidad que no se ve bien Pero vale, vale, vale ¡Gracias! No se arrojamos una cosa, resulta en la vida, al que abominan no hay otra, saludos a la chequeo, a locos verdes y a mora. Andele, compame que ya sabe que lo queremos, lo apreciamos a los cabrones norteños. Yuyo es el que lo conoce muy bien. Nos estaba platicando que deciden de los ingenieros de baxas. No, y a pesar que me estaba diciendo mi compadre Yuyo que a don Jesús Charco no le dieron chupón y biberón de neño. Una boquilla de un saxofón. Yuyo se la sabe a todas el maestro Charco. A mi compadre Yuyo le dieron un tupo de calabaza, fue diferente. Un zapateadito mi viejo. A mi compadre Arturo Serrato también. Como no, mis primos hermanos Pichuarán allá en Atlanta, Georgia. Lo estamos saludando. Póngase pila, mi socorro. Claro que si coordinésemos algo, raza bonita que está recordando para el amigazo Pedro Trejo. Para Macario López, para Rafael Albarrán. Para el amigazo Tomás Macedo, para Sergio Benítez. Para el amigazo Pedro Gozoyo, dice, y el amigazo el Tazajo. ¿Qué pasa bonita que está recordando? Alguien que me le pegue nomás de este lado, yo voy a ocupar esto. Y pestañas voladoras. Pónganse pila viejos por ahí. Los amigos están reportándose de la Unión Americana. A mi compadre Esteban Ortiz le van a llevar los teléfonos también. Compa, no toda la gallada grande por allá. Que están poniéndose en pila los viejos. Compa Meca, salud mi viejo por ahí, compadre Evo, todos los muchachos. Al compadre Meñito por ahí, todos los muchachos. Él también, al compadre Trampitas, al compadre Chilango, al primito. Al compadre Rupert también, como no, compadre. ¿Dónde está el viejo de la que es grande? Música Música Esto es para querer la pantalla y la invita a darlo Y arriba solo eso no es el reloj Solo eso es el reloj Porque te estoy agotando Y todo el tiene es el reloj Pero igual no es el reloj ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te lleva para pasear, qué te lleva para pasear, hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente? Te llevará a pasear Ándale, ándale Conchita se me desprecia La vida daré por ti Ándale, ándale Conchita se me desprecia La vida daré por ti La vida daré por ti La vida daré por ti La vida daré por ti